Desde aquí, del Club Infantado, gimnasta, vincente campeona de España a Levín. Este año sigue siendo a Levín, es segundo año. Y vamos a ver qué tal con el aro. Es una gimnasta con mucha fuerza. ¡Vamos! ¡Vamos! Está salido el tapiz. Está poniendo la trabada. Bueno, pues Termina y Mara, ¡qué fuerza! ¡Qué elementos tan complicados! Imagina, estamos muy jovencita, ya les decía, tan solo a Levín, de segundo año. Bueno, tenía algunas dificultades, aquella caídita.